El juez de PAD, Francisco Jiménez, de San Hipólito, Achiapa, comunidad perteneciente al municipio de Santa Clara Ocuyucan, fue plagiado por policías municipales bajo las órdenes de José Cuocle Varela, presidente de ese lugar. Por tal motivo, los habitantes indignados y hartos se manifestaron a las aforas de Casa Guayo para pedir la intervención a las autoridades correspondientes. El secretario de programación con el licenciado Mario Rincón, y con él se expuso el problema de la arbitrariedad del presidente municipal, de la agresión que sufrió nuestro juez. Han estado buscando ahorita al presidente municipal, ya lo han localizado. Lo que pasa es que el día de ayer en la noche, el presidente municipal con su policía municipal entraron al domicilio del juez de paz de nuestra comunidad, de San Hipólito, Achiapa. Pero resulta que el juez de paz, ayer entró con la policía armada, encañonaron al juez de paz, lo golpearon, no subieron a la patrulla, lo llevaron paseando, intimidándolo, y le quitaron la patrulla que tiene la patrulla de José Cuocle Varela. Cada pueblo tiene una patrulla que le fue asignada por la anterior administración, y ahorita, sin ninguna justificación real, fueron y lo abrieron. Y por eso ellos a protestar, porque los policianos han estado agrediendo, el presidente municipal ha estado tomando acciones represivas en contra de toda la población, nada más pues porque no lo imponen o por capricho del presidente municipal. Juan Luna Luna, dirigente del movimiento antorchista en ese municipio, expuso que el presidente municipal no está de acuerdo con el juez de paz, ya que pretende imponer a uno afín a él. Sin embargo, a pesar de que el pueblo eligió a su autoridad hace ya más de medio año, el edil no lo quiere reconocer. El presidente municipal, desde que quedó nuestro juez, no ha estado de acuerdo porque él quiere poner un incondicional de él. Se resuelve dos veces en la asamblea, dos veces ganó nuestro juez, y es el que nosotros reconocemos. Ante tal situación, los manifestantes fueron ascendidos por el subsecretario de Gobernación, Mario Renan González, quien se comprometió a que le será regresada la patrulla, la cual el municipio decomisó sin justificación alguna, y que indagarán acerca del gobierno de Cuecleo Varela. De igual forma, se trató el asunto de las obras, ya que a más de un año no se ha iniciado ninguna. Pues estaremos como unos 150, los ciudadanos de San Hipólito nos van a devolver a Andrés como 190, estamos la mayoría del pueblo aquí. ¿Qué es? Bueno, nosotros vamos a hacer un poco de caso, o caso a los indígenas, vamos a esperar que nos van a devolver el día de hoy la patrulla, en caso de que no sea así. Vamos a tener más de medidas correspondientes, pues ahorita han estado viniendo personas de otras comunidades ahí del municipio, y nos están proponiendo que tomemos la presidencia municipal, que cerremos la vía Atlixcayo y la carretera federal Atlixco, porque ya son varias ocasiones que hemos venido a quejarnos de las acciones de la presidencia municipal, y muy pocos casos se nos ha hecho aquí en el municipio. Si no nos hace caso ahorita, sí vamos a tener esas acciones. Finalmente, el dirigente dejó en claro que en caso de que no se cumpla con lo pactado, pedirán la destitución del alcalde de Santa Clara, Coyucan. Este es el compromiso que hizo aquí con nosotros, pero compañeros, no vamos a estar ahora sí plenamente confiados. Nosotros creemos en la palabra del señor subsecretario, y esperamos que así sea. Gracias. Gracias.